Ya, problema número dos. El tío Álvaro tiene que hacer grupos de baile para fiestas patrias. Ahí me faltó un verbo, ¿ah? Si somos 36 alumnos y quiere hacer 6 grupos con la misma cantidad de estudiantes, ¿cuántos grupos puede hacer? Yo aquí tengo mis 6 pocillos y podría empezar, acá tengo 36 poroto, y podría empezarnos, ¿verdad?, a armar los grupos. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Ya vimos el problema 1, ¿cómo lo hacíamos? Por lo tanto, hoy lo vamos a hacer directo. Vamos a trabajar directo como la tía les enseñó. ¿Qué tengo que hacer? Dividir 36 dividido de 6. ¿Ya? Voy a hacer ese ejercicio en la pizarra. 36 dividido de 6. Entonces, yo esto me lo voy a imaginar. Tengo mis 36 poroto. Si reparto entre 6, quiere decir que voy a quitar 6. En la primera repartida, me van a quedar 6 menos. 36 menos 6, 30. En la siguiente, voy a volver a quitar 6, porque estoy repartiendo entre 6. Y 30 menos 6 es 24. No les voy a hacer los canjes por escrito, ¿ah? Ya, para que no queden tan enredados los números. Vuelvo a repartir, por lo tanto, vuelvo a quitar 6. 24 dividido de 6. Perdón, 24 menos 6, 18. Vuelvo a quitar 6, porque la idea es que yo llegue a 0, o al mínimo que se pueda. 18 menos 6 es 12. A 12 le vuelvo a quitar 6, y me quedan 6. Y vuelvo a repartir, y 6 menos 6 es 0. Oiga, profe, pero, ¿y cómo llego al resultado? Ahora cuento cuántas veces quité 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, va a ser 6 grupos. ¿Se acuerdan que si yo digo, si para allá me voy dividiendo, me puedo devolver multiplicando? Por lo tanto, 36 dividido en 6 es 6. Está medio malo mi pulmón. 6. Y me devuelvo multiplicando. 6 por 6, 36. ¿Cómo podríamos llamar a este nuevo concepto? Si voy restando y siempre resto lo mismo. Eso se llama sustracción iterada. Este sería el tercer concepto de división. Sustracción iterada. Sustracción, porque voy restando. Iterada significa repetido, porque siempre resto la misma cantidad, que es lógico, porque es lo que yo estoy, no es verdad, dividiendo, por lo que estoy dividiendo. ¿Ya? Y aquí les quiero demostrar, además, que las tablas de multiplicar siempre nos ayudan. Miren, 35 dividido de 7. Voy a la tabla de multiplicar. 7 por 5, 35. 35 dividido de 7, 5. El segundo problema era 36 dividido de 6. Voy a la tabla del 6 y digo 6 por 6, 36. 36, 36 dividido de 6 es 6. Entonces, ahí tenemos los tres conceptos de la división. Ahora, hacemos ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!